Un buen día, ahora vamos a ver cómo etiquetar curvas de nivel en Cuyis. Aquí tenemos una capa de curvas de nivel. Si yo quiero dividir en las curvas primarias, secundarias, abro la tabla de atributos y tenemos el campo control. Normalmente seleccionaría las curvas primarias, por ejemplo aquí cada 100 metros, las genero en otra capa, luego las etiqueto o les doy el diseño. Lo mismo para las secundarias, pero vamos a hacerlo por reglas. Para ello vamos a hacer clic derecho sobre la capa curvas, propiedades y en simbología vamos a cambiar de símbolo único a basado en reglas. Y vamos a agregar nuestra primera regla. Bueno, ya hay una por defecto, sin filtros. Vamos a decir que estas son las curvas primarias, que serían cada 100 metros. ¿Y cuál es el filtro que uso? Por ejemplo, recuerden que el campo que contiene los valores de altitud se llama contors. Entonces voy a escribir aquí contors. Contors. Y este espacio, el símbolo de porcentaje, le digo cada 100, porque las curvas primarias están cada 100 metros en este caso. Y esto igual a cero. Este módulo contoro me permite seleccionar todos los valores del campo contoro, que son múltiplos de 100. Le damos a aceptar. Puedo hacer clic en prueba. Me encontró 47 objetos. Y le colocamos una simbología. Puede ser un café. Aceptar. Aplicar. Cierro. Y me ha dejado solamente las curvas primarias. Ahora para las curvas secundarias, que están cada 20 metros. Hago clic derecho. Nuevamente propiedades. En misma simbología, basada en reglas, agrego otra. La voy a denominar secundarias. Y aplico el mismo filtro. Con un tor. Símbolo de porcentaje. En este caso sería 20 igual a cero. Le damos a aceptar. Elijo un color. Le puedo disminuir el ancho. Le damos a aceptar. Aceptar. Y ya tengo las curvas primarias y las curvas secundarias. Ahora para las etiquetas sería lo mismo. En este caso, solo me interesa etiquetar las curvas primarias. Entonces hago clic derecho. Propiedades. Y me voy en etiquetas. En este caso, selecciono etiquetas basadas en reglas. Rule Based Leveling. Y agrego la etiqueta. Sería. Contour. Contour. Porcentaje. 100. Igual. A cero. Le damos a aceptar. Ahora en etiquetas activo. El valor sería para el campo. Contour. Me tome estos valores de estas etiquetas. Acá también puedo seleccionar en el texto un color. Le voy a dejar del mismo color que seleccioné las curvas primarias. Le damos a aceptar. Aplicar. Y pueden ver que ya tengo etiquetadas solamente las curvas de nivel cada 100 metros. Ahora para mejorar la posición de los números. Nuevamente edito la regla. Y me iría más abajo donde dice Buffer. Activo el Buffer. Y también la ubicación. Quiero que sea paralelo. Y que esté sobre la línea. Entonces activo encima de la línea. Y le damos a aceptar. Aplicar. Aceptar. Y ya tenemos etiquetado correctamente las curvas de nivel. Bien. Espero que sea de su agrado y de su utilidad. Si les gustó. No olviden darle un amantito arriba a este video. Muchísimas gracias.